Pues, bienvenidas, muchas gracias por invitarme, Patti. Sabes que a mí estos temas holísticos me encantan. Y, pues, Patti les hizo un obsequio. Abran sus cajitas y van a encontrar unos rolones, que es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, nuestro tema es cuarzos y aceites esenciales y cómo los vamos a poder manejar. Digo, hay muchas que no me conocen. Yo soy Liliana Pérez y me presento. Soy licenciada en Administración de Empresas y, como les mencioné, me encantan estos temas. Tanto que he estudiado Astrología, Numerología, Tarot, hago Terapia Sesquio, que es una medicina cuántica. Estoy en Access Consciousness, manejo el péndulo, Happy Mouse, Registros Akashicos, Flores de Back, Reflexología, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estoy como muy metida en todo esto. Y cuando de pronto me dicen, vamos a hacer, empecé a armar como muchos tallercitos exactamente de esto, cosas holísticas. ¿Y cómo se pueden beneficiar con nuestros aceites esenciales? ¿Qué tanto amamos? ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Qué son los cuarzos? Y vamos a ver cuatro diferentes tipos. Que es el cuarzo transparente, el rosa, el verde y el amatista. Ok, los cuarzos son minerales compuestos de oxígeno y de sílice. De hecho, muchas veces nacen en canteras o en cuevas o que tardan añísimos en poderse construir para ver la forma en que nosotros los vemos, ¿no? Tienen una dureza número siete. En las piezas van cambiando todo a tipo de durezas, porque sí, el uno es el talco y el diamante es dureza diez. Los cuarzos están en el número siete. Son excelentes amplificadores de energía. Muchas veces los podemos utilizar para limpiezas, para armonizar, para equilibrar los chakras. También pueden bloquear energías y tener buenas energías que muchas veces por eso te dicen que tu saquito de tu bolsa debes de tener cuarzos. Porque muchas veces ellos absorben la mala energía que te va llegando. También las bloquean. Por eso, de pronto, cuando se estrella, hay que darles las gracias y enterrarlos en nuestro jardín, maceta, en algo que sea de tierra. Este, tiene propiedades místicas, curativas y energéticas. En los años antiguos, con los mayas, en China, con la India, en Mesopotamia, todos los utilizaban para hacer, muchas veces era para hacer, atraer la fertilidad en ceremonias. Otras eran simplemente para pedir algo, para pedir las cosechas o ciertas cosas que podían ayudar las piedras. También se utilizan como amuletos. Amuletos, muchas veces por decir, yo los tengo aquí que viene gente a dar terapia, bueno, a que yo les dé terapia y yo pongo mi amatista para que me absorba, para que absorba la energía si viene con mala energía y que no me llegue a mí. Entonces, se utilizan muchísimo como amuletos también. Brindan amor y armonía. Por eso también tenemos el cuarzo rosa, que es el del amor. Se hallan en todo el mundo. También nos ayudan a proteger de la radiación. Por decir, estar aquí en la computadora, que últimamente estamos muchísimo tiempo, es radiación, el teléfono celular es radiación. Y, por supuesto, que si tenemos nuestro cuarzo aquí alrededor, pues también nos va a ayudar. También limpian el alma, porque recordemos que tenemos siete cuerpos y tenemos un cuerpo y tenemos un alma. Entonces, también ayudan a limpiarnos. Como también ayudan a limpiarlos, a los chakras, también nos ayudan las meditaciones y, por supuesto, también nos ayudan a enfermedades. Generalmente hay muchos cuarzos que son especialistas en alguna enfermedad. Y ahorita vamos a empezar a hablar de algunos de ellos. Por decir, el cuarzo transparente... Este, no. Ay, perdón. Oh, ya, perdón. Es que quería poner la pantalla en grande, pero si no, ustedes la pueden hacer desde su... desde su computadora o donde me estén viendo, este es un cuarzo transparente que generalmente ahí lo deben de tener en sus rolones. ¿Ya los ubicaron? Sí. Ok. Entonces, este es un cuarzo transparente. Este cuarzo es considerado como el sanador. Nos ayudan a la concentración, a la memoria, a subir el sistema inmunológico, nos ayuda a equilibrar las quemaduras, alinear los chakras, los cuerpos sutiles. Los cuerpos sutiles son los siguientes cuerpos que vamos teniendo, que por supuesto no los vemos, pero sí los tenemos, ¿no? Que son muchos cuerpos que son... En el segundo cuerpo, que es el mental, es el que ve todos los chakras, por decir un ejemplo. Y así todos los demás tienen una función especial. También equilibrar cuerpo nos ayuda a la negatividad y también se puede utilizar para cualquier dolencia. Y aquí tenemos una sugerencia de el geramio. ¿Y cómo los vamos a preparar? ¿Cómo prepararíamos cualquier rolón? Por supuesto que son las 21 gotitas más nuestro coco y vamos a potencializar. ¿Qué es lo que primero yo les sugeriría? Los rolones que les di ya están limpios, pero por supuesto que tienen mi energía y es preferible que ustedes mismos la limpien. ¿Cómo la van a limpiar? Lo pueden poner en un... en el brifo y ponerlo en exactamente a que caiga el agua con ellos. O lo puedes poner en un traste con sal marina y lo dejas ahí una noche. Después, al día siguiente, lo puedes poner al sol y dejar en la noche. O sea, son dos formas diferentes como lo pueden hacer. Y cuando ya estén secos, que ya estén limpios, ustedes pueden activar lo que quieran hacer con esas piedras. Por decir, si estamos hablando de un cuarzo transparente y a lo mejor quiero subir mi sistema inmunológico, yo abrazo el rolón y medito con él o le digo al rolón que por favor quiero que me suba mi sistema inmunológico. Y a lo mejor después puedo usar el geranio. Pero como este también puede ser para cualquier dolencia, a lo mejor quiero hacer el transparente, bueno, el cuarzo transparente y quiero ponerle un titlo. También es válido, lo pueden hacer. Aquí el chiste es que también ustedes tengan creatividad y puedan también dar este lo que quieran hacer con el rolón. Y también lo podemos hacer cada vez que con piedra o sin piedra podamos este hacer un aceite. Lo podemos activar para para lo que lo queremos utilizar. Por decir, aquí tengo un de un bus inmunológico. y este bus inmunológico por supuesto que no tiene piedras. Y entonces este exactamente yo puedo decirle y activarlo que quiero que me ayude a subir el sistema inmunológico. Esa es otra forma en donde podemos apoyarnos con nuestros aceites, pero por supuesto que con las piedras lo podemos potencializar muchísimo más. Porque acordémonos que son energía que vienen de la tierra y que nos vienen a ayudar a pues a todo esto que le estamos empezando a mostrar de los cuarzos. El cuarzo rosa por decir aquí tengo un cuarzo rosa que mucho dice que es el del amor. pero también es el de la armonía y por decir aquí tengo una pirámide que está llena de puros cuarzos y son también para equilibrar. Entonces este cuarzo rosa es nos ayuda porque es para el amor incondicional, nos da paz, ayuda a sanar el corazón y también equilibrar el chakra corazón que aunque al final es lo mismo pero también tiene otras funciones. Tú ya no puedes conectarte. dejen cerrar las marito y se ha visto tu micrófono. Ah, ya lo cerré, gracias, perdónenme. Ok, y ya están todas. Volvemos. Entonces estamos hablando que es lo mismo pero al final el chakra corazón también tiene otras funciones que también nos pueden ayudar con este cuarzo. Cuando tenemos traumas o crisis también lo podemos utilizar que generalmente aquí el chakra corazón cuando tenemos eso generalmente lo cierra para que no suframos como deberíamos de sufrir. o que nos apantalle o nos sobre exalte alguna emoción. También nos atrae al amor, nos ayuda a la confianza, a la armonía, extrae suavemente de la energía negativa, fortalece el corazón, nos ayuda con el sistema circulatorio y también nos libera de todas esas emociones expresadas y no expresadas porque muchas veces podemos decir no me caes bien o cuando estamos enojadas decir cosas hirientes pero también muchas veces no las decimos sino las guardamos y esas emociones ya sabemos que también nos afectan. ¿Qué aceite está recomendado? la bergamota y me podrán decir por qué no podemos utilizar también el geranio también lo pueden utilizar porque acortémonos que también ese aceite es el de la confianza pero aquí también tenemos que buscar otra energía para estar como más felices más contentos y la sugerencia es el bergamot cuarzo verde cuarzo verde aquí tengo uno chiquitito espero que lo puedan ver que generalmente lo utilizamos mucho para todas las enfermedades pero también ayuda a abrir y estabilizar el chakra corazón transmuta la energía negativa generalmente todos los cuarzos y todas las piedras nos ayudan a transmutar la energía negativa inspira la creatividad equilibra el sistema endocrino aumenta la paciencia la capacidad intuitiva la abundancia el éxito la prosperidad y la sugerencia es un el aceite de naranja y el último que vamos a ver es la amatista y aquí les voy a presentar una amatista y de hecho este es el rolo que trae la amatista esta es una piedra muy poderosa y protectora tiene una vibración alta espiritual protege del ataque o sea de cualquier ataque que nos vaya a llegar ya sea en forma física o espiritual o energética la amatista hace que cambie como que transmute esa energía relaja la mente facilita el proceso de tomas de decisiones porque exactamente cambia el proceso nosotros estamos como tan agobiados de tomar una decisión y nos usamos la lavanda que aparte es el aceite de la comunicación y y antes lo potencializamos con nuestro nuestros cuarzos pues por supuesto que va ser más fácil esa toma de decisión también nos ayuda la memoria la motivación al miedo la ansiedad la furia la ira alivia la tristeza y la pena y abre también a los corazones o esas personas que están como tristes también nos ayuda a la intuición alguna duda ahorita cuando es super bien no quieres que vaya no sé aparte leyendo por ejemplo la lavanda que es o para que no sirve emocionalmente o los aceites que vayas diciendo de hecho estos ya son los cuatro pero digo si ustedes si ustedes quieren leerlos digo a lo mejor porque como ya muchos y como son básicos los que puse a lo mejor por eso era como más fácil pero si hay alguien que le interese escucharlo la forma emocional en que nos ayuda no ok no está bien gracias entonces ok yo las invito este 26 de agosto a las 7 pm a este taller que es potencializa tus aceites esenciales en donde hablaremos más de qué son las piedras cómo las podemos este limpiar porque hay muchas formas de limpiar hay hasta en forma de aceite esencial con el aire con campanas con el agua con la luna y el sol o sea yo ahorita les di dos sugerencias pero hay muchas formas en las cuales podemos limpiar nuestros cuarzos este cómo también ayudarnos a a vibrar y a esa intención que nosotros requerimos para utilizar nuestros rolones con las piedras y si no son con las piedras con los aceites cómo lo podemos hacer vamos a hablar de 15 piedras más estas fueron solo 4 pero ahí hablaremos de 15 y vamos ahora sí que ahí les vamos a dar más aceites mezclas y y también vamos a enfocarnos con enfermedades que podemos ayudarnos con las piedras ya más específicas o sea por decirte circulación que piedra y que aceite este para la diabetes que piedra que aceite para el corazón que piedra que aceite entonces pues las invito este pueden contactarme abajo viene mi teléfono y pues muchísimas gracias yo soy una gotita de aceite esencial y pues gracias por invitarme a dar este taller que yo sé que para ustedes todo todo lo que nos una con los aceites siempre es un más que un menos no y que nos ayuda muchísimo no sé alguna duda casi todas ustedes tienen el cuarzo rosa en la marquita el el cuarzo transparente algunas tendrán cuarzo verde hay unas unas bolitas rojas esas que son ah coral es el único que no es piedra viene del mar eso está padre muchas gracias muchas gracias a ti no te oíste perdón está cerrado tu micrófono está cerrado tu micrófono a ti de hecho en el taller yo pregúntate pregúntate se le cerró de la emoción ya está bien todo ya 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 que nos ibas a decir que yo brillo brillo la matista de que color es como lila ok como exactamente esta que está aquí es una matista ok este es un transparente pero está ahumado ajá este debe ser transparente wow este debe ser un lápiz lazuli ajá vean además por favor la tapa de su rolón bueno no la tapa el el rolón el rolón la esfera ah sí está hermoso a mí a mí ese detalle me gustó mucho vean todo su rolón traen cuarzos de con los rolones está muy lindo está muy padre muchísimas gracias y de hecho les estaba explicando vamos a hablar más de la matista de los cuarzos del cuarzo transparente del rosa del verde vamos a hablar del ojo de tigre de la hematita que es como un poco como tipo plateadito del turquesa del coral del lápiz lazuli de rodoclosita que es especial para el corazón la florita tu malina negra y creo que ya o sea vamos a hablar de muchas piedras que ni siquiera a lo mejor este hay algunas personas que ni siquiera las ubican ¿no? pero que nos ayudan muchísimo en nuestras enfermedades y sobre todo en nuestras emociones ok y dijiste 26 de agosto sí 26 de agosto que es jueves a las 7 de la noche para que ok ahora sí que todas las personas que estén trabajando pues puedan tomarlo tranquilamente ¿no? ok perfectísimo perfectísimo ¿no? Gracias.